No son cuatro y veinte pero lo vamo' a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Y la botella que ella toma la paga su presencia Los gris son los ojos, ahora son la tendencia Ella no jode con la competencia Siempre titular, no necesita su presencia Y se le nota, le gusta el perreo Y se le nota, le gusta el perreo, mami Sé que lo mata al deseo ¿Tú crees en mí? No son cuatro y veinte pero lo vamo' a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo No son cuatro y veinte pero lo vamo' a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Let's go, la noche está caliente Let's go, que nos vamos en veinte Fumo y se arrebata, humo en el ambiente Se puso la bucha y la Nike y los lentes Oh, ah, se le sube la falda Oh, ah, te da hasta que el sol salga Oh, ah, no importa lo que valga Si quiere una botella, ella sale a comprarla Y se le nota Y se le nota Y se le nota Y se le nota Sé que lo mata al deseo ¿Tú crees en mí? Mami, en ti creo No son cuatro y veinte pero lo vamo' a aprender A tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo A tu, a tu amiga hasta la voy a hacer aprender Mientras va al party sube un video Mientras va al party sube un video Se pone perra para el perreo Let's go, let's go, mami This is the big one This is the big one This is the big one Emilia, mami FMK Ok ¿Tú crees en mí? Es Shin Ok Gracias por ver el video.